Música Recuerda si nos vamos, volvemos, si me llamas nos vemos, hay llama quememos Respetos por el suelo de cada lugar nuevo que conocemos, levántate, levántale Un día puedes ser tú, dale de comer y de fumar si puedes Converse con la piedra pa' ver que el tiempo siempre la retorna a la mano que la lanzó Atenta a las consecuencias, no hay reverencia ante ninguna presencia Esa es mi falencia, sigo en vigencia con más potencia en mi conciencia Recuerda si nos vamos, volvemos, si me llamas nos vemos Seis sillas, sentémonos, que el pique fue largo, abro, difudemos Que las cosas pueden cambiar y hay que estar listos Provistos no solo de comida, también de ideas, de lápices, de discos Atento a los signos, de humo, señales, las palabras y amistades pueden traicionarte Sabes cuánto valen, date cuenta primero, después cuéntale a tu party Que han parado por las leyes, también hay grandes criminales Recuerda, recuerda, recuerda Tu mito se cancanta Recuerda, recuerda Sal a verlo con tu propio ojo Recuerda, recuerda Tu mito se cancanta Recuerda, recuerda Si nos vamos, volvemos despacio, volemos Tu con tu espacio, yo con el mío y nos entendemos No dependemos de lo que prendemos Pero demos la rienda suelta Lo que pretendemos entender como veneno Motivación sin freno La vida fría y bueno Sosito, eso no es nada nuevo Vuelvo luego Se corta la mano Algunos van por todas Otros se conforman con la sobra Mantén de pie la obra Solo se importa Que la cuerda es bien delgada Y no a todos soporta Sigue el trote Termina, no la dejes dando bote Planes y muchas ganas Que han colgando del cogote Un chat del corte A 16 botones Corazones bombeados por tintas Son pocos Los demás montones Que brote Que se te note Que pertenece realmente a este género Que yo amo, pop, brother Un mito se cancanta Historias se cuentan De vez en cuando Algunas no suenan Ni con cuerda No le den más vueltas Suelta el control remoto Lo que te dicen no es tan cierto Sal a verlo con tu propio ojo Bien rojo Bien, bien rojo Es lyricistas en la motherfucking casa Fra Instrumentos, el Texas DJ está Ok, pa Recuerda Recuerda Los mitos se cancanta Recuerda Sal a verlo con tu propio ojo Recuerda Los mitos se cancanta